Oh oh, piso franco homie, de mixto, sweet candy baby Nada puede frenarme, ya no importa lo económico, ni que el bonico se vista de gángster, eh Fabrico casos aparte, ilumino tu cartel, hoy por hoy no hay hijo puta que me salte Fuck the hater Y pásame el micrófono, estoy cansado de escucharlo tan monótono Hay que darle vida, tener un poco más de iniciativa, que ir a la deriva sea lo gordo Cada verso que te escribo es un misil, cada vez que engancho el micro con ritmo fabrico un hit Saben de sobra, que mantengo pisado el pedal y que a la hora de la verdad Mi mierda es la que te hace volar, algo que aquí si lo que buscas es movida Tengo claro que vivo tranquilo, la venganza no se olvida Sigo de pie, otros quedaron de rodillas, soy perro fiel, puedo morder aunque no te creas pillar De vuelta al track, trayendo nuevas armas, aprendí a soñar y a estar en calma A vivir sabiendo la verdad, de que la seriedad no da la fama Y ya más me noto despegar, ya más ninguna palabra me va a hacer sangrar Escribo el track, como si fuera lo último que hiciera Allá fuera surreal, todo lo que pueda Nada puede frenarme, ya no importa lo económico, ni que el bonico se vista de gánster Fabrico casos aparte, ilumino tu cartel, hoy por hoy no hay hijo puta que me salte Fuck you gater Y pásame el micrófono, estoy cansado de escucharlo tan monótono Hay que darle vida, tener un poco más de iniciativa Que vida la deriva sea lo gordo Triblar las palabras, ponerlas a mil, soy como ruby Un escenario sin construir, sabes que estuve cuando necesitaste de mi Ahora no venga contándome esa mierda, te lo advertí Muchos se vienen para la zona VIP, somos familia, ya nadie me lo va a discutir No puedo exigir, que los demás se parezcan a uno Pero si decir lo que pienso cuando lo creo oportuno Nivel uno Empecé de cero, lo pillas chulo, trabajo duro para hacerte un credo Sé que se puede ser real, pero no sincero, porque la movida todavía tiene un agujero Hay veces que dan ganas de mandarlo todo a tomar por culo Mi rap es cojonudo, pero a más de uno le daría un placer Y solamente por joder, escribo sin dejar de hacerlo Cero tier, millon de uno le daría un placer ¿Qué es lo que se puede hacer con la zona VIP? Gracias por ver el video.